3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando del partidazo que jugó el Barça ayer contra el Milan, el último de la gira americana y que ganó el club blaugrana por un gol a cero Un auténtico golazo de Ansu Fati Espectacular partido de Ansu Fati Rafinha, Abde, Lamín Yamal, Oriol Romeu Un auténtico pivotazo Y lo de Valde es sencillamente espectacular Vamos a por ello Pues bien, el Barça empezó el partido presionando arriba al Milan Siguió asfixiando al equipo italiano y en un robo de balón, el Barcelona tuvo la mejor ocasión lo que llevábamos de encuentro Jugadón de Rafinha y penalti como una catedral sobre el delantero brasileño que jugó un partidazo no fue señalado por el árbitro El Barça siguió presionando y atacando y tuvo otras ocasiones con Abde y Rafinha Minutos después, otra ocasión del Barça Disparo de Koundé al palo El Barça siguió con su dominio Por cierto, como se notó el doble rasero de los comentaristas madridistas de Movistar Abde es un simple jugador de calle y Vinicius es un genio O sea, como cuesta decir que Abde es muy bueno Ya en el minuto casi 18 llegó la primera ocasión del Milan Después llegó otra del equipo italiano por medio de Teo Hernández Luego otra ocasión del Barça Disparo de Rafinha que mandó el portero del Milan a córner Y en el minuto 27 del encuentro volvió a equilibrarse el partido Por cierto, Oriol Romeu espectacular Qué pedazo de pivote hemos fichado La verdad es que un acierto al 1000% Rafinha tuvo otra oportunidad Por cierto, el brasileño ha jugado ayer un auténtico partidazo O sea, no se ha notado para nada la baja de Ousmane Dembélé Otra jugada de Abde que asistió a Marcos Alonso Que disparó fuera Lo que está claro que se notó mucho la ausencia de Lewandowski El Barça pues jugaba sin un delantero nato Y eso pues en muchas ocasiones han sido falladas Por ausencia del gran 9 polaco Y antes de finalizar el primer tiempo Rafael Leao que para mí también jugó un partidazo Qué pedazo de jugador tiene el Milan Tuvo una ocasión clara para el equipo italiano En la segunda parte El Barça con los cambios salió dominando Pero el partido no tardó en romperse Con ocasiones para los dos equipos Luego vino esa pedazo de jugada de Balde Que asistió a Ansu Fati Que adelantó al Barcelona Con ese auténtico golazo a la escuadra El Barça volvió a dominar Y tuvo otra ocasión de Oriol Romeu Remate de cabeza Que se fue fuera por muy poco Y otra ocasión del Barça Pedazo de remate de cabeza De Araujo Y el gol no subió al marcador Por fuera de juego Por cierto lo de Balde Y Oriol Romeu Lo voy a volver a repetir Es brutal De sois vino un jugadón de la Min Jamal Su disparo salió por muy poco El chaval ayer me ha dejado sinceramente sorprendido O sea, ha demostrado una calidad extraordinaria Y así terminó el partido Con victoria del Barça por la mínima En mi opinión más que merecida Acabando la gira americana Con una derrota Y dos victorias En general Pues una buena gira Y muchas cosas positivas Que hay que analizar en el futuro Y referente a las últimas anécdotas Y referente al partido de hoy del Barça Pues no me gustó el gesto de Ansu Fati De celebrar el gol Con Ousmane Dembélé Soy sincero Es mi opinión Y me sentí ofendido Me sentí ofendido por un jugador Que en mi opinión Pues ha traicionado al Barça Ha traicionado a Xavi Al que más Ha traicionado al club Nos ha mentido Porque antes del partido del Madrid Ha dicho textualmente a Xavi Que su gran sueño Es ganar la Champions con el Barcelona Mientras que estaba negociando a espaldas Con el emis de Qatar A mi ese gesto no me ha gustado nada Y lo digo así de claro Y sobre todo también Del estado físico Y anímico de Ansu Fati Que nos va a hacer mucha falta El chaval ha marcado ayer un golazo Y cada vez se le ve mejor físicamente Y mentalmente Espero que Xavi Le dé más confianza Y sobre todo Que juegue muchos partidos de titular Creo que ya es hora De que Ansu Fati Juegue de titular También Lamin Jamal Espectacular Me ha sorprendido el chaval Ha jugado ayer Con una madurez Y una confianza Tremenda Y para mí Ha hecho un partidazo Junto con Oriol Romeo Y Valde Pues como siempre La gira americana en general Ha sido muy positiva El dato negativo Pues la gran traición De Ousmane en Belé En referente a la actualidad Del Barcelona Pues el club está negociando ya Una salida Es la de Franquesie Que ayer por cierto No ha jugado ningún minuto Hay dos destinos Ahora mismo Que pueden ser Los próximos destinos Del centrocampista Marfilenio El primero Es la Juventus Que sigue interesada Ahí el Barça va a intentar meter A Federico Chiesa En el trueque Y también Hay otra posibilidad De que el jugador Juegue en la Premier League Hay dos equipos también Interesados De la Premier El primero es el Tottenham Y el otro Es el Aston Villa De Unai Emery Y ahora vamos al tema Principal de hoy Giro de 180 grados El Barça tenía El acuerdo totalmente Cerrado con él Pero en las últimas horas Este acuerdo Se ha roto Me estoy refiriendo A Iván Fresneda Como sabemos El Barça Está buscando lateral Vamos a fichar Un lateral derecho El Barça Al principio Le gustaba Iván Fresneda Por edad Por proyección Etcétera Pero finalmente El Barça Ha roto Este acuerdo El motivo Pues Es el siguiente La salida De Ousmane Dembélé La salida De Dembélé Ha cambiado Totalmente Los planes Del Barcelona Y el Barça Ahora mismo Está buscando Un lateral derecho Con más experiencia Y de rendimiento Inmediato Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de informar Que el Barcelona Ya tiene Prácticamente Cerrado El fichaje De un brutal Lateral derecho En forma De cesión Para la próxima Temporada Se trata De nada más Y nada menos Que del brutal Lateral derecho Internacional Con Portugal Y que todavía Pertenece Al Manchester City De 29 años Joao Cancelo La decisión Fue tomada Por Xavi Por la salida Imprevista De Ousmane Dembélé El técnico Blaugrana Cree que con la salida Del francés El equipo Necesita Un lateral Con más experiencia Y de rendimiento Inmediato A mi sinceramente Me gustan Los dos laterales Punto a favor De Fresneda Es la edad Y punto a favor De Joao Cancelo Es la experiencia Y el rendimiento Inmediato Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos 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 ¡Adiós!